Hola amigos del mensajero TV el canal de la verdad bienvenidos a su segmento el mensajero de miércoles esta semana amigos una buena noticia se ha dado en el país la destitución del exfiscal de la nación pedro chavarri por parte de la junta nacional de justicia ya era tiempo este señor lo blindó el fugia primo en el congreso pasado y no le pasaba nada felizmente la nueva junta nacional de justicia actuado con mano firme y con transparencia y lo ha inhabilitado lo ha sacado para que nunca más vuelva a ocupar un cargo en la fiscalía algo importantísimo porque este miembro de los cuellos blancos del puerto ha hecho demasiado daño al país ojalá que por la moral del país también otros casos se sigan dando en cuanto a la cuarentena ya estamos en el cuarto día este cuarto día de la cuarentena total dijeron pero es una cuarentena rara tan rara que vemos que las cosas siguen funcionando tranquilo por ahí ha disminuido ciertos negocios pero la situación es normal hasta el comercio ambulatorio lo vemos que está con su actividad casi normal lo criticable de esto es que el presidente sagasti salió improvisadamente y en una forma inesperada la semana pasada para casi a media noche con una cara terrorífica decirnos que no se encerraban de una cuarentena rígida la cual no es cierto los hechos lo han demostrado seguramente después han retrocedido sabiendo que no iba a ser acatada por la población en su totalidad producto pues de que el 80 por ciento es informal y que la mayoría de la población vive del día a día esto debieron prever hizo que la gente salga en estampida en pánico asustada a provincias cogió sus cuatro maletines su par de maletines y se fue a sus pueblos a las distintas regiones del país pensando que iba a ser como la cuarentena del año pasado lo cual no ha sido tremendo daño ha ocasionado este señor sagasti por no ser un presidente cuánime presidente que tiene que hacer las cosas pensando ya ves ahora quien repara ese daño la gente tendrá que retornar han perdido su trabajo otros ya los habían sacado inmediatamente del trabajo las cosas se tendrán que normalizar pero él ya ocasionó daño este es este señor sagasti no da pie en bola este señor sagasti habla cualquier cosa cuando sale y tiene que ser la premier de la república la que tenga que estar corrigiéndole las cosas después en cuanto a lo del bono hay otra gran falla anunciaron un bono que se iba a dar para cuatro millones doscientos mil para esas cuatro millones doscientos mil personas ese bono hasta ahorita no ha llegado y anuncian que será para el día 17 de febrero imagínense que tal incongruencia primero te encierro y después cuando termine la cuarentena te doy el bono como si el hambre esperada otra falencia es que no hay una buena política de comunicación deberían enseñarle a la ciudadanía no sólo cómo prevenir el contagio deberían enseñarle cómo curarse en casa para que así se puedan curar en sus hogares y no ir a las camas UCI eso no se está dando urgente pues algunos spot alguna franja sanitaria que se está hablando pero ya y por favor atención primaria atención de primer nivel también ya eso es importantísimo para parar el virus no vemos que lo estén intensificando de la manera que debía ser hágalo ya señor presidente no salga con sus mensajes terroríficos salga a darnos un mensaje esperanzador a decirnos que van avanzando ya en la atención de primer nivel y que el virus lo vamos controlando no salga pues con esos mensajes fatalistas sin ninguna planificación no hay bono no hay comunicación no hay nada de improvisado tiene tanto este gobierno pero corríjase también para eso se le ha puesto ahí en ese cargo otro tema amigos y que es preocupante es la dejadez electoral que existe según la encuesta del instituto de estudios peruano el 70 por ciento de la población no quiere votar por ninguno por ninguno de los candidatos que están actualmente en competencia seguramente en competencia seguramente esto se debe a la pandemia a que están preocupados por la salud por la crisis económica que estamos pasando pero el otro factor que es preocupante si es por la oferta electoral tan rala que tenemos que no llena pues al elector esa parrilla de candidatos que tenemos hace pues que el electorado no se preocupe y no se enganche todavía seguramente faltando dos semanas como siempre van a poner atención y recién ahí van a visualizar por quién votar esperemos que no sea por el mal menor que al final termina siendo el mal peor si analizamos cómo van las cosas hasta el momento con las encuestas que han salido vemos que se está polarizando la situación por la derecha tenemos a forzai y a keiko juhimori con el mensaje de mano dura por el lado de la izquierda tenemos a verónica mendoza que ha logrado aglutinar el voto de este vasto sector alrededor suyo si se ha polarizado en estos dos sectores que del espacio libre el del centro el espacio de centro está ahí vacío guzmán cada vez retrocede más el escano no se sabe pues si va para la izquierda si va para el centro el escano lo que hay es un espejismo momentáneo que seguramente cuando ya la campaña tome más fuerza sobre todo la generación del bicentenario va a identificar que él está postulando con un partido golpista por el partido de acción popular y ahí si le van a bajar el dedo con todo lo que si deben aprovechar los candidatos es que el centro está conquistable está libre el centro es por donde deben ir los candidatos bueno no lo va a ser keiko forzai porque ellos tienen una posición clara ya de de mano dura no lo va a ser verónica de repente o de repente verónica se vuelve más al centro para tratar votos pero alguien de los que están ahí daniel salaberry por ejemplo podría aprovechar muy bien el centro y buscar meterse pues ahí en el raíz final porque el electorado está buscando un gobernante con equilibrio ese equilibrio que es el centro podía ser bien aprovechado por daniel salaberry y lograr pasar a la segunda vuelta ya en la segunda vuelta es otra cosa cualquier cosa puede pasar pero así van las cosas y esperamos que los candidatos clarifiquen mejor su mensaje sus campañas las mejoren y así podamos tener un electorado más enganchado con el proceso electoral en marcha antes de terminar amigos como siempre la producción nos ha preparado el ya acostumbrado martillazo del mensajero y el aplauso del mensajero el martillazo del mensajero le cae a la ministra de desarrollo e inclusión social silvana barras esta ministra no ha prevido que el bono para los 4 millones 200 mil familias que tenía que entregarse en esta cuarentena se haga efectivo recién se va a ser efectivo a partir del 17 de febrero o sea primero te encierro y después que termine la cuarentena te doy de comer qué tal incongruencia inectitud total de gobierno hacia agua por todos lados está bien dado el martillazo para esta ministra el aplauso del mensajero es para el doctor walter gutiérrez camacho el defensor del pueblo en forma serena e inteligente ha reclamado por la demora en la entrega del bono por la falta de información a la ciudadanía de cómo aplicarse pues las medidas de prevención y de cómo curarse en sus hogares por el virus de parte del gobierno ha levantado su voz en defensa de la ciudadanía y lo ha hecho en una forma puntual muy bien el doctor walter gutiérrez defendiendo pues a la ciudadanía esto ha sido todo por hoy amigos en el mensajero de miércoles nos vemos la próxima semana y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales chao chao